Nuestra segunda práctica referente a Excel Intermedio es utilizar funciones de texto Se nos indica separar los apellidos y los nombres que están digitados en una sola columna utilizando las funciones de texto como izquierda, derecha, largo y hallar en la siguiente imagen que selecciono tenemos los datos de origen como referencia se nos dice que en la columna B estarán los apellidos paterno y materno separados del contenido de la columna A y en la siguiente imagen ya nos indica una respuesta que a continuación nosotros tenemos que desarrollar antes una consideración final aquí en imagen se aprecia la respuesta, vuelvo a repetir pero también selecciona este rango para una lectura se nos dice que los apellidos paternos y maternos deben estar en mayúsculas que el nombre debe estar como su origen en su digitación eso nos indica bien en nuestra solución en nuestra hoja de excel de todos los referenciales de la columna de la empresa PCData nuestro objetivo será administrar entonces los apellidos y los nombres quitamos nuestros títulos nuestra primera función de texto que utilizamos será la función Mayus Mayus es una herramienta que convierte este contenido en mayúsculas al hacer una doble selección entonces todo este rango se convierte a mayúsculas desde Alcántara, Cruzate y Amilé hasta Villanueva, Bruno, Williams pero nuestro avance nos pide que solamente los apellidos hasta acá una herramienta importante Mayus voy a borrar esto para continuar nuestra solución agregamos ahora la función izquierda de esta celda 5 otra función hallar nos permite ahora utilizar la posición inicial como lectura de datos hallar entre comillas la celda 5 la celda 5 y además que nos lea el siguiente contenido o sea la siguiente cadena hasta aquí un repaso esta función nos muestra la segunda acción después de nuestra posición inicial quiere decir nuestra primera cadena que sería el apellido Alcántara Álvarez y así sucesivamente hasta el rango final para probar nuestro avance vamos a cerrar los paréntesis cuántos paréntesis debemos cerrar debemos cerrar un paréntesis dos paréntesis y tres paréntesis uno para Mayus otro para izquierda y otro para hallar de esta base para lectura del primer apellido uno dos tres al pulsar Enter ya tendríamos un primer avance el apellido paterno para el apellido materno vamos a agregar una segunda cadena quiere decir que acá voy a digitar más uno esta acción de más uno no va a permitir esta acción repito de más uno nos permite jóvenes que ahora podamos obtener el apellido materno al pulsar Enter ya tenemos una respuesta vamos a alinearlo al centro nuestro desarrollo ahora es de esta cadena capturar los nombres para ello vamos a utilizar otra función la función derecha de la celda A5 coma ahora nos conviene leer toda esta cadena para esta acción utilizamos la función largo largo de la celda A5 menos la acción anterior quiere decir posición inicial y lectura del primer carácter hallar de A5 hasta aquí la posición inicial lo que vamos a continuación es la lectura del siguiente carácter es decir el primer nombre también la función hallar de A5 y nuestra primera cadena de caracteres más uno para el siguiente nombre al cerrar los paréntesis indico dos paréntesis uno para hallar y el otro para esta función derecha que corresponde además la función largo al pulsar enter esta es nuestra respuesta y a milé y al hacer un arrastre de mouse hasta vía nueva Bruno Williams tenemos las respuestas Nelly Marcela y Lucía Isabel tenemos como referencia el segundo nombre de lectura de esta cadena hasta aquí jóvenes entonces estamos demostrando la importancia de funciones de texto para esta acción de lectura de captura y mostrar un contenido distinto en celdas como B5 y C5 de esta forma finalizamos nuestra demostración como utilizar entonces funciones de texto para este contenido